Bien, y tal como lo habíamos anticipado en el micro de la clínica Modelo, hoy nos visita otro especialista, en este caso es el doctor Juan Barletta, especialista en ortopedia y traumatología infantil. Juan, bienvenido a la radio del Canal del ECO, bienvenido a Informadísimas. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, Juan, vamos a arrancar desde el comienzo, ¿no? ¿Qué es la ortopedia, la traumatología? Sobre todo, está enfocado en los más chicos. Sí, la parte de la traumatología, que es lo que por ahí muchos están más familiarizados, es todo lo que son las lesiones, ¿sí? Son los accidentes, son los nenes que tienen, por ejemplo, yo me dedico a la ortopedia infantil, son los nenes que tienen accidentes domésticos, pueden ser accidentes de tránsito, que eso es lo que se trata muchas veces en la urgencia, o se trata diferido, en 24, 48 horas, son tratamientos que necesitan también controles y atención inicial relativamente rápido, ¿sí? En cuanto a la ortopedia, la ortopedia es más acompañar el crecimiento, acompañar las alteraciones que están un poco por fuera de la normalidad, y cuando hablamos de alteraciones por fuera de la normalidad, hablamos de un piecito plano, que es un pie plano, que es una pierna rotada, nenes que caminan por ahí con las pernitas para afuera o para adentro, la parte de la ortopedia es analizar si ese piecito realmente es un pie que requiere atención, si solamente, si es normal y es un rango de la normalidad, ¿sí? Y acompañar alteraciones del crecimiento y el desarrollo también, porque en todo su crecimiento, en todo su desarrollo, un niño va pasando por diferentes etapas y en esas etapas puede haber alteraciones, y esas alteraciones hay que detectarlas a tiempo, tratarlas y hacer que llegue a ser un adulto y con la mejor calidad de vida, con su mejor desarrollo. Lógico. Y fundamental esto que nos decís, a ver, esto inicia ya desde el primer minuto de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, a partir de allí las soluciones siempre son mejores, no sé si más rápidas, pero bueno, se toman a tiempo. Sí, en la ciudad de Tandil contamos con excelentes pediatras, ¿sí? Es fundamental el trabajo de los pediatras para el trabajo del traumatólogo ortopedista infantil, porque muchos de los niños con problemas ortopédicos son detectados muchas veces inicialmente por el pediatra y él es quien nos los deriva. En los niños desde su nacimiento, que están en contacto con pediatras, que son los primeros que los ven, ellos son los que muchas veces detectan anormalidades o detectan alteraciones y nos consultan a nosotros, los ortopedistas infantiles, que ahí es donde entra nuestro trabajo. O sea, el screening, que se llama, hay varios momentos en que se hacen screening en el crecimiento de un niño, en el control de niños sanos, por ejemplo, y cuando detectan alteraciones es cuando los envían con el ortopedista infantil y ahí nosotros somos los que definimos. Si realmente es alteración que ellos detectaron. Claro. Ahora, Juan, recién fuera del aire te decía, cuando éramos chicos por ahí no era tan común que nos llevaran a un especialista. ¿En qué te influye después en la vida, siendo más grande, no haber trabajado ese problema de pies? Entonces, no sé, supongo uno después ya apoya mal y tendrás problemas en la cadera, en la columna. ¿En qué puede derivar no habernos tratado de chicos? En general, los tratamientos que... En general, la medicina ha ido avanzando en cuanto a lo que es la subespecialidad. Antes el traumatólogo general o el médico general se ocupaba por un poco de todo, luego van generándose dentro de la traumatología subespecialidades, como está el especialista en miembro superior, especialista en cadera, especialista en ortopedia infantil. Los especialistas en ortopedia infantil tratamos de detectar esas alteraciones, tratarlas y que en la vida adulta no lleguen con esas alteraciones o no lleguen con las consecuencias. Por ejemplo, una alteración de la rotación de una pierna, el nene que camina con chuequito o con las piernas mirando para afuera, si en un tratamiento después puede tener dolores de rodilla, dolores de cadera cuando son adultos. La rodilla trabaja mal, por ejemplo, cuando hay nenes que tienen las piernas en X o en paréntesis, si lo que nosotros traumatólogos llamamos en valgo o en varo, alteraciones que por ahí en los niños son fáciles de corregir o con procedimientos relativamente sencillos, que luego cuando llegan a la vida adulta, si no son tratados, generan que se desgaste mal la rodilla, que no le guste correr, que le vaya mal en la actividad física o no le guste hacer cierta actividad física y en realidad no le gusta porque le duele, le generen comodidad y son cosas que con una detección temprana las podemos tratar. Es importante, claro, de ahí la importancia. Totalmente, como también digo, darle importancia muchas veces a las lesiones de los chicos cuando empiezan con la cosa lúdica, con los deportes que muchas veces, no sé, se doblan un pie o que tenés esa fractura de tallo verde y que por ahí no le das bolilla, o que después, digamos, esto genera un problema futuro. Bueno, justamente esto que vos nombrás, yo veo muchos nenes en mi consultorio que hacen deporte, que por ahí van a varios deportes, van a rugby, van a fútbol, nenes que les encanta hacer deporte, pero a veces el esqueleto de los niños, al ser un esqueleto inmaduro, tiene ciertos puntos débiles que generan ciertos dolores que son fáciles de tratar y podemos prevenir lesiones más graves con tratamientos relativamente sencillos. Lo importante es detectarlo, una vez que lo detectamos, lo vemos por ahí con cambios mínimos o podemos hacer grandes diferencias. Ahora, Juan, viste que en los 13, 14, 15 años los chicos pegan el famoso estirón y suelen tener dolores en las articulaciones, en las rodillas, me duele esto, y por ahí se escucha a algún abuelo, ah, estás creciendo, estás creciendo. ¿No? ¿Hay que darle importancia a esos dolores? ¿Es tan así como dicen los abuelos? ¿Dejá lo que está creciendo? Mirá, las preguntas que estás haciendo son muy buenas, te digo, porque justamente ese momento es un momento crítico, cuando pegan el estirón de los 11, 12 años, principalmente las nenas, en cuanto a lo que es los controles de la columna, porque hay ciertas patologías, como por ejemplo de escoliosis, que en esa edad, en ese momento de crecimiento, si no se detectan, pueden progresar muy rápido y de una manera severa y irreversible, entonces, por ejemplo, eso es importante de ver, hay dolores musculares de crecimiento por ahí, en chicos un poco más chicos, no a los 12, 13, sino generalmente se dan a 4, 5 años, los nenes también están pegando estirones y tienen dolores que hay que controlarlos y hay que revisarlos y atenderlos. Seguro. Pensaba también en los problemas posturales, ¿no? Los chicos, bueno, pasaron también fuera, digamos, del banco de clases, que a veces no tenés la mejor posición, pero por ahí tenés un docente que te está diciendo, no sé, alíñate, sentate bien, a estar en la comodidad de la casa, muchas horas frente a una pantalla con problemas precisamente en la postura, viste, que se desparraman prácticamente. O el teléfono todavía. Sí, o están encorvados, digo, se ven problemas o se pueden generar consecuencias a raíz de eso. Sí, nosotros los traumatólogos también trabajamos junto a otros especialistas como son los kinesiólogos o los fisiatras, que ellos tienen un rol también muy importante, nosotros derivamos los pacientes para los tratamientos de fortalecimiento muscular, de reeducación postural, reeducación de la marcha, son todos tratamientos que indicamos los traumatólogos y que otros especialistas los llevan adelante y con eso logramos muy buenas mejorías, cambios importantes, desde lo estético hasta lo funcional, en cuanto a la postura y demás. Vamos a recordar que estamos dialogando con el doctor Juan Barleta, especialista en ortopedia infantil, traumatólogo. ¿Hasta qué edad se determina que es infantil? ¿Hasta qué edad una mamá o un papá puede llevarte a controlar a tu hijo y decir, bueno, no sé, míralo, revisálo, está bien, está mal? ¿Hasta qué edad se considera infantil en tu especialidad? Sí, desde el nacimiento hasta los 15 años aproximadamente es lo que implica la ortopedia infantil, aunque bueno, hay tratamientos que se inician tal vez antes de los 15 y se extienden un poco más de los 15, pero en general es toda la patología que sucede en los niños en ese rango de edad. Juan, ¿hay tratamientos, digamos, más, cómo llamarlos, traumáticos que otros? ¿Sabes? Pero te pregunto esto porque recuerdo cuando nosotros íbamos a la escuela, muchos de los problemas interpretoposturales se solucionaban o se hacían, digamos, un tratamiento con un exoesqueleto, una persona que llevaba como un escudo metálico atado al cuello, no solo la espalda, sino también el pecho. Digo, todo esto por suerte ha evolucionado, pero ¿hay algunos que son más complicados que otros? Ha evolucionado mucho los tratamientos, depende también de las patologías. Hay patologías que son muy complejas, que requieren intervenciones quirúrgicas complejas, que requieren intervenciones muy especializadas, que eso lo hacemos también. Y hay otras patologías, como por ejemplo la escoliosis, que requieren el tratamiento con lo que se llama un corsé, que va debajo de la ropa, pero ha avanzado mucho. Ya no son corsés metálicos, ya ahora estamos, bueno, estoy trabajando con unos especialistas de la plata, donde están haciendo los corsés termoconformados, de materiales que son un poco más amigables, no tan invasivas las formas. Y sí, la ortopedia, como el símbolo de la ortopedia, que es el tutor que acompaña el árbol, el trabajo nuestro es acompañar también el crecimiento, acompañar el desarrollo y tratar de hacer con intervenciones mínimas grandes mejorías. Claro, y sabés que pensaba también, perdón, vos hablabas de un trabajo interdisciplinario, ¿no? Ah, eso iba a apuntar. Con otras especialidades. Y también mucho de esto se da en la edad adolescente, donde los chicos probablemente no quieran usar algo evidente, esa rebeldía de decir, no, yo esto no me lo voy a poner. ¿Cómo se va lidiando con ese tema? Conversando. Hay que hablar, hay que escucharlos. Yo a los chicos y chicas que tienen esto, generalmente conversamos bastante en el consultorio. Y la verdad es que si ellos entienden el motivo y si entienden por qué tenemos que tomar tal intervención y si se explican las cosas de manera clara, en general... Que va a ser mejor para el futuro, obviamente. Sí, 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 no ser imperativo, sino que entiendan que ellos son los dueños de sus cuerpos y lo que hacemos sobre sus cuerpos, la intervención que se tome, tienen que dar ellos el ok, ¿sí? Si no, nada es obligatorio. Claro, Juan, trabajando en la clínica y como bien decía Andrea, de forma interdisciplinaria, con otros profesionales, hoy ha avanzado también mucho la medicina, los otros días hablábamos del plasma, todas estas cuestiones que se han también especializado en lo que es la traumatología, ¿no? También se junta todo. Sí, sí, hay muchos avances, el plasma rico en plaqueta tiene un montón de aplicaciones en intervenciones quirúrgicas, fundamentalmente, que eso también se puede hacer, ¿sí? Pero bueno, de todas esas indicaciones o todos los avances de la medicina tienen también indicaciones precisas y son todas herramientas de las cuales nos valemos para brindar los mejores tratamientos y tratar de llegar a los mejores resultados posibles. ¿Hay algo específicamente que se puede hacer, digamos, de manera integral y preventiva, digo, sacando el tema de, bueno, enfermedades que necesiten no ser atendidas por la ortopedia, en cuanto, no sé, alimentación, buena vida? Yo a todos mis pacientes les indico el deporte, ¿sí? El deporte, las actividades físicas, muchas veces me preguntan, ¿y con esta escoliosis tengo que restringir las actividades? No, yo les indico que hagan actividades, fundamental el tema de la... Eso también ha cambiado ahora. Fundamental el tema de la elongación, sí, eso es algo que muchos nenes que veo tienen por ahí lo que llamamos acortamiento, de alguna manera. Eso lo hablo también mucho con los padres, para que los padres insistan en la elongación en la casa, ¿sí? Pero los padres estamos menos elongados que los chicos. Sí. Pasa por ahí. Acá alguien que nos hace una consulta, Juan, dice, mi nieta tiene cuatro años, llora del dolor de piernas, algún médico le ha dicho que es por el crecimiento, a mí me habían dicho lo mismo a los nueve años, siempre sufrí mucho y recién de grande me descubrieron un osteoma osteoide. ¿Puede ser que su nieta padezca lo mismo y si podría llevarte a verla como especialista? Sí, el osteoma osteoide es un tumor benigno que se puede tratar con buenos resultados, generalmente con los analgésicos sé del dolor, pero si no se trata esa tumoración, el dolor continúa, es un dolor nocturno que es un diagnóstico diferencial de los dolores musculares de crecimiento. Entonces, oye, más temprano hablábamos de esos dolores de crecimiento, ¿por qué es importante revisarlo? Y porque a veces uno, el traumatólogo, especialmente ortopedista infantil que nos dedicamos a esto, tenemos que diferenciar si es solo un dolor de crecimiento o si hay alguna otra cosita más que se puede estar escapando. Ese es el objetivo de la subespecialización en medicina en general, distinguir los detalles finos. O sea que uno como papá puede ir directamente y llevar a tu hijo a hacerle una revisión. Exactamente, por eso yo les hablaba de que llegan de dos maneras los pacientes al consultorio. Llegan muchos de los que llamamos los screening, que son los controles de niños sanos, cuando los pediatras detectan alguna alteración y lo envían, o si no, cuando los padres tienen alguna inquietud y lo traen también. Esa es otra forma que venga a mi consultorio. O, bueno, el trauma es más evidente. Claro. Ahora, ¿y sin trauma qué tipo de diagnóstico se hace? ¿Qué tipo de evaluación hace la especialidad? Generalmente la evaluación, revisamos miembro superior, miembro inferior, columna, revisamos que las rotaciones de las piernas sean correctas, que las longitudes de las piernas sean correctas, los ejes, cuando hablamos de ejes, hablamos en las tres dimensiones, hablamos de rotación, hablamos de frente, perfil. Vemos eso, revisamos la marcha, que sea la forma en que camina el niño, que sea adecuada para la edad. Muchas veces hay marchas que parece que son patológicas, que son anormales, y en realidad son la marcha que corresponde para esa edad, no está mal. O a veces hay marchas que parece que él camina así porque tiene ganas, y en realidad sí hay alguna patología. Claro. Viste que cuando son muy chiquitos, algunos como que van caminando puntas de pie. Sí, exactamente. Exactamente, eso hay que revisarlo y hay que ver si es que camina en puntas de pie por algún motivo un poquito más complejo, o si está solo jugando. Exacto, exactamente. Bueno, Juan, te agradecemos mucho. Y bueno, allí la gente que quiera realizar una consulta, estás en la clínica Modelo. Sí, así es, en la clínica Modelo atiendo los lunes a la mañana, miércoles y viernes a la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias y que tengas buena jornada. Bueno, gracias. El doctor Juan Barleta, especialista en ortopedia y traumatología infantil, pasó por informadísimas en este micro de la clínica Modelo.